Según lo que nos dice 343, Halo Infinite todavía estará recibiendo actualizaciones para este 2024 y 2025, pues al mismo tiempo que sacarán contenido para el título actual, también diferentes equipos dentro de 343 y aliados están ayudando para los próximos proyectos de la franquicia. Y sí, en plural, próximos proyectos, esta última mención en plural se hizo la semana pasada de Viva Voz por el manager de la comunidad de Halo durante el último evento de HCS. De igual forma, Sketch, quien es el director de la comunidad, también hizo mención de esto de manera textual, anunciando que están contratando gente en 343 para la siguiente era de juegos de Halo. Así que si alguien pensaba que 343 ya no estaría a cargo de Halo, es sinónimo de que no vieron uno de los últimos videos, por lo que les recomiendo ir a verlo. Pero bueno, ojalá que contraten a gente de verdad para hacer su chamba, porque incluso con Halo Infinite parece que usan becarios en algunas áreas, sobre todo en la de traducción o localización. ¿Qué es eso de izquierda, asesino gratis para todos, cámara libre y la más reciente operación llamada Operación Flood, que nada tiene que ver? En fin, en este video hablaremos del futuro contenido que llegará a Halo Infinite, donde tenemos nuevas operaciones, pases de batalla, el regreso de la armadura chilaquiles de Halo 5, algunas armaduras emblemáticas de juegos pasados, entre otras cosas. Yo soy Extreme Breaker 1 y acompáñenme en este video para conocer todas las nuevas noticias de Halo Infinite. Con la más reciente actualización de Halo Infinite se han agregado varios archivos al juego que la comunidad ha desenterrado y revelaron gran parte del contenido que podemos esperar. Por ejemplo, el día 3 de septiembre tendremos la llegada de la siguiente operación llamada Champions, la cual estás viendo la portada en pantalla. Al parecer por fin van a liberar la armadura emisario que fue mostrada desde la operación Honor Desterrado que salió a finales de abril. Esta armadura será la recompensa para desbloquear en el pase de batalla Champions, y se trata de un traje con temática de Spartans Desterrados. Seguido de esto, el día 8 de octubre tendremos la llegada de la siguiente operación llamada Halloween, que como podemos ver traerá una nueva armadura llamada Spartan Stain, que es algo así como Frankenstein, y será la recompensa de su pase de batalla junto con un coating que vemos en la portada. Al mismo tiempo, ambos pases de batalla traerán el regreso de emblemas clásicos. Pero algo que debemos tomar en cuenta es que aún no sabemos si los nombres de estas operaciones son los finales o cambiarán con el paso del tiempo como lo fue con la operación Spartan Surplus, que de último momento fue renombrado como Operación Ambil. Pero bueno, continuando, algo que a muchos les agradará escuchar es que todo parece indicar que Grifval ha sido actualizado y viene en camino para Halo Infinite. A juzgar por las portadas de ambas operaciones, lo más probable es que este sea el modo principal de la Operación Champions, mientras que de Halloween, por lo visto, tendrá algo que ver con Infección, como una nueva variante o algo por el estilo. Porque bueno, creo que Infección definitivamente le hace falta más cariño, porque desde que salió, el modo de juego sigue prácticamente igual. Cabe aclarar que esto último es una mera suposición mía y al final podría ser algo que ni siquiera tenga que ver con la nueva operación y su temática, así que quién sabe. Pasando a otros cosméticos que algunos podría interesarles, se encuentra esta armadura Spartan con muchos ornamentos por todos lados. La armadura lleva por nombre Soberano y está relacionada con las armaduras Covenant que están introduciendo. Soberano tiene inspiración en los sumos jerarcas del Covenant, ya que podemos ver una especie de corona en su casco que luce similar a la corona de los profetas. Esta armadura parece ser de rareza legendaria, así que lo más probable es que debas desembolsar el dinero de tu cartera para poder conseguirla, tristemente. Por otro lado, también tenemos una armadura con temática Forerunner llamada Magister. Por el momento, se desconoce si ambas armaduras serán parte de estas operaciones que vienen en camino o de unas más lejanas. Pero ahora sí, hablemos de los cosméticos por los que muchos están en este video. En primer lugar está el regreso de la legendaria armadura del jefe maestro Mark VI Gen 1. Para quienes no lo sepan, esta es la armadura clásica que utiliza el jefe maestro durante los eventos de Halo 2 y Halo 3. Para muchos, esta versión es su favorita del jefe maestro y a la que le guardan más cariño, pues ciertamente gran parte de la fanbase creció con estos juegos. Y si bien la armadura del jefe maestro en Halo Infinite está inspirada en este modelo clásico, por fin vamos a tener la versión original que inspiró a varios de los modelos actuales de la Mjolnir. También algo que debemos aclarar es que este conjunto funcionará como un kit de armadura, eso quiere decir que sus piezas no podrán personalizarse de manera individual, solamente serán algunos aspectos como el coating, el color de visor, emblemas y efectos. O sea, de la misma manera que los otros kits de armadura como lo puede ser la Mark V o la recompensa por llegar al máximo rango. Con esto ya tendríamos casi todas las armaduras que ha portado el jefe maestro a través de toda la saga en un solo juego, faltando únicamente la Mark VI que utiliza durante Halo 4 y Halo 5, la cual personalmente no me gusta para nada y creo que es la más fea de todas, así que si no regresa, pues no me aguito. Pero bien, otra armadura que a muchos les interesará estará disponible próximamente, estoy hablando de la armadura Aquiles vista por primera vez en Halo 5 Guardianes. Como dato curioso, esta es una de las pocas armaduras que han logrado regresar de los sets de 343 que ha creado a lo largo de los años. Lo más seguro es que tanto el kit de la armadura Mark VI como la armadura Aquiles sean obtenibles a través de la tienda, por lo que es hora de aflojar la cartera. Y es que debido a su alto valor nostálgico no creo que estén a un precio muy accesible y es lo que más utiliza 343 para inflar sus precios. O bueno, quizás el casco Aquiles al no ser un kit de armadura como la Mark VI pudiera estar solamente el casco en la tienda de intercambio. Y es que, así como lo vimos la semana pasada con el casco Haunted, pudiera ser que este fuera el caso también, pero esto último es una mera suposición mía, aunque espero atinarle. Esto porque, bueno, ciertamente los precios que maneja 343 en cuanto a la tienda son una completa ridiculez, por lo que implementar esto de que ciertas cosas estén en la tienda de intercambio, pues es un gran acierto. Ahora, lo siguiente de lo que debemos hablar tiene que ver con los efectos de armadura, porque sí, recién regresó el casco Haunted de Halo Reach y también regresarán otros efectos de la misma época de Halo Reach. El primero es un viejo conocido de muchos, el cual lleva por nombre Clima Desfavorable, el cual recordarán porque daba el aspecto a los Spartans de llevar consigo una tormenta. Sus únicas apariciones fue en Halo Reach por allá del 2010 y creo que era el efecto de armadura que más créditos costaba para desbloquear. Su segunda aparición fue en Halo 4 hace uno o dos años que fueron introducidos los efectos de armadura para la colección del jefe maestro en este título. Continuando, el siguiente efecto que también proviene de la época de Halo Reach es donde si analizamos a detalle la portada de la Operación Halloween, podremos ver este efecto de armadura que está rodeando al Spartan. Este llevaba por nombre Pestilencia y si bien en Halo Infinite ya tenemos uno similar, es bueno que traigan el efecto original de regreso. Y por último amigos, les compartiré algunos detalles rápidos que podrían interesarles. Primero que nada, las sombreras de dragón ya están disponibles en la tienda de Halo Infinite por 500 créditos. Estas sombreras no habían regresado desde hace muchísimos meses, por lo que ahora puedes acceder a ellas mediante la personalización de tu Spartan. Lo siguiente a mencionar es que próximamente llegarán nuevos modelos para armas como el rifle de batalla, la Bandit, Sidekick, Rocket y la Comando. Lo más rescatable de esto es un modelo del VR el cual está basado en un concepto de arte de lo que pudo haber sido el rifle de batalla de haberse implementado en Halo Reach. Tristemente y como era de esperarse, todos estos modelos están destinados a la tienda y a los complementos premium de las operaciones. Por el lado del competitivo, los fans de estas skins también recibirán el regreso de viejos conocidos, pues todo parece indicar que los paquetes de la temporada 2 también estarán de regreso dentro de poco en la tienda de Halo Infinite. Esto será de la misma forma que sucedió cuando trajeron de regreso los paquetes del primer año. Al mismo tiempo tenemos un pequeño vistazo a cómo lucirán los nuevos revestimientos para los equipos competitivos de HCS junto con el coating oficial del mundial de este año. Y por último, yo sé que todos estarán preguntando qué pasó con la escopeta de doble barril, qué pasó con los nuevos vehículos, con las nuevas armas, con más mapas, etc, etc. Si bien los mapas sí seguirán siendo añadidos a Halo Infinite, algunos sí serán de desarrollador, otros serán meramente hechos en Forge. En cuanto a vehículos, armas y otras cosas como los asesinatos, los elites jugables, etc, etc, la verdad es que todo eso no creo que vaya a llegar al juego. Si bien hay una ligera posibilidad de que se pueda añadir la escopeta de doble barril o algunas de las otras armas que se sabe existen, pues la verdad es que lo veo muy poco probable. Como dije en videos desde hace muchos meses, Halo Infinite ya no va a añadir cosas muy relevantes, lo único que van a añadir son residuos de cosas que les quedaron por ahí, de cosas que van a rescatar que tenían en el olvido y prácticamente cualquier cosa que no sea tan laboriosa para mantener este juego con vida, si es que se le puede decir así. La verdad es que me encantaría traerles videos de noticias donde les diga cosas increíbles sobre nuevas armas, más elites jugables y todo lo que ya mencioné, pero pues la realidad es que pues todo eso nunca va a llegar. Por algo las actualizaciones de ahora se les llama actualizaciones de cosméticos porque pues no añaden más cosas. Pero que les digo amigos, así son las cosas, así es la realidad, qué triste, sí, pero poco o nada podemos hacer. Sin embargo, a pesar de que Halo Infinite se encuentre completamente tieso, en el futuro estaré subiendo videos de otro tipo. Al ser una franquicia que tiene muchas cosas de donde agarrar, en el futuro estarán viendo otro tipo de contenido relacionado obviamente a Halo, pero no en específico a Halo Infinite. Videos de noticias o filtraciones como este muy probablemente lo estarán viendo cada dos meses cuando las nuevas operaciones vengan en camino. Pero mientras tanto habrá otro tipo de contenido, así que espero que les haya gustado el video y de ser así, les agradecería que dejaran su like, se suscriban al canal para más contenido de Halo en español y nos estaremos viendo en un próximo video. Estamos cerca de llegar a los 100 mil suscriptores, así que les recomiendo seguir el canal porque estaremos regalando una Xbox Series para celebrar. Sin más que decir, se me cuida, nos vemos, suscríbanse, adiós, bye. ¡Gracias!